¡Jolín, Inés, Héctor! ¿Tendrás cuidado? ¡Sí! No, con este no, con este. Vale, pues con este. ¡Héctor! ¿Qué ha pasado? ¡Enés, no me lo contamos! ¡Ajá! 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 ¡No, no! ¡Qué! ¿Ajá! ¿Habó su padre? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya está bien, eh! ¡Tú te aportan los que los hacés! ¡Ajá! ¡Ya está bien! ¡Suscríbete!